Hay historias que merecen ser marcadas como un ejemplo de vida, ya que de los lugares humildes es de donde surgen las grandes estrellas que demuestran ser una calidad de persona a través de sus buenos actos, como lo es el futbolista senegalés de 28 años, Sadio Mané, ya que la riqueza, la fama y el poder nunca fueron un lujo para él, más bien es un privilegio para cumplir una misión, ayudar a los demás. Es uno de los mejores de la Premier League y el más destacado de Liverpool, tiene una fructífera carrera llena de éxito. La historia de Sadio Mané comienza el 10 de abril de 1992, en una remota aldea de Bambalí, en el sur de Senegal. Mientras crecía, el futbolista vivía con su tío porque sus padres tenían tantos hijos que no les alcanzaba el dinero para las necesidades básicas de todos. Sadio vivió en un lugar donde reina la pobreza, no tuvo la infancia más privilegiada, aprendió a amar el fútbol con hambre y sin zapatos. Sus padres y su tío vendieron todos los productos agrícolas de sus granjas. También su aldea contribuyó para recaudar dinero para que Mané pueda cumplir su sueño. Mi tío y mi aldea fueron la mejor ayuda que tuve. Cuando era joven solo pensaba en el fútbol, pensaba en la Premier que veía en la televisión, veía a los niños jugando en la calle y me unía a ellos. Iba a ver todos los partidos que podía. Casi todos contribuyeron con dinero para mí. Cuando me mudé a la CAR, ofrecí a una familia que ni siquiera conocía los pocos fondos que reunieron en casa. Y les expliqué mi motivación. Mi familia conocía a alguien que los conocía. Me acogieron, me cuidaron e hicieron todo lo posible para que yo solo me preocupara por el fútbol. Pero su talento era claro, ya que sin duda es un crack con el balón. A los 15 años fue una prueba de Dakar y perteneció a la Generation Food Academy. Y comenzó su carrera futbolística en el Mets de Francia en 2011. Mané brilló para Mets y sus actuaciones para Senegal en los Juegos Olímpicos de Londres le valieron para su traslado a Red Bull Salzburg en 2012. Después fue fichado por el Subhampton y el 16 de mayo de 2015 marcó el triplete más rápido de la historia de la Premier League en 2 minutos con 56 segundos en la goleada 6-1 contra Aston Villa. En el 2016, Liverpool decide hacer su traspaso oficial por un precio de 34 millones de libras. El jugador hizo su debut marcando la victoria del equipo 3-4 ante Arsenal. Mané tiene el récord del truco más rápido en la Premier League. Es un futbolista muy destacado, uno de los mejores jugadores mejor pagados del planeta. Y es que tiene un gran registro de goles en su carrera. El jugador es popular en el campo de entrenamiento de Liverpool. Él es amigo de todos, conocido por ser humilde y modesto. Y si algunos futbolistas de la Premier League dan la impresión de que han sido consumidos por celebridades, Mané no se ajusta a ese estereotipo. Pues hay una cosa que hace la diferencia en él, su solidaridad y su gran corazón por ayudar a los demás. La humildad se ha convertido en su filosofía, tanto que no está interesado en los lujos que cualquier otro jugador de su edad ya tendría en mente. El senegalés se ha vuelto un ídolo por esa humildad que lo caracteriza, pues considera que su felicidad no está en tener Ferraris, aviones ni relojes con diamantes, sino en estar consciente en sus orígenes. ¿Para qué quiero 10 Ferraris, 20 relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente. Prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre. Mané ha demostrado toda su gratitud y apoyo a su gente, ayudando a los que más lo necesitan en su ciudad natal de Senegal. Él ha entregado 300.000 euros para levantar una escuela, proyecta la construcción de un hospital y entrega mensualmente 70 euros a cada una de las familias de su barrio para ayudar a la economía familiar. Este gran gesto fue aplaudido por todos en el país de Senegal y no solo por las redes sociales. Hoy en día, el deportista espera darle más posibilidades a toda su gente. La estrella de Liverpool, Sadio Mané, es un ejemplo a seguir, pues él siempre apoya y ofrece oportunidades a muchos que no lo tuvieron. Porque no todo es lo material en la vida, ya que siempre existe la bondad y Mané ha descubierto el camino de cómo ayudar y guiar a los demás. Porque hay deportes que nos demuestran auténticas identidades y una de ellas es este gran hombre, pues el fútbol nos ha traído un regalo para disfrutar de él y también para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!